Hola sustentables, ¿cómo están? Hoy vamos con la cuarta parte de esta serie de videos de cómo hacer un biofiltro casero para el tratamiento de aguas grises. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una sencilla trampa de grasa de doble cámara, que va a ser una de las etapas más importantes dentro de todo este sistema. Así que chicos, si quieren saber cómo la hice, aprender obviamente cómo hacerla ustedes y ver en qué estamos en este biofiltro, no se pueden perder el siguiente video. Y bueno chicos, aquí tenemos los materiales para hacer nuestra trampa de grasa de dos cámaras, que como ven los materiales son muy muy sencillos de conseguir. En este caso vamos a reutilizar dos tinetas de pintura que utilizábamos para riego acá, a las cuales en los costados vamos a hacer dos perforaciones, una aquí y otra acá. En este caso lo mismo, una aquí y otra acá, ¿qué vamos a hacer ahora? Utilizando este taladro y una broca de copa, que normalmente son para metal, pero en este caso lo vamos a utilizar para plástico. Como vamos a atravesar estas perforaciones utilizando esta salida de estanque, que tienen rosca, que están hechas por lo general para recipientes cuadrados con paredes lisas, en este caso nos va a servir de igual forma. Obviamente lo que van a ver hoy en cuanto a conexiones, podrían simplificarlo un poco, pero son las conexiones que logré conseguir acá y voy a tener que hacer un par de conexiones extra para hacer reducciones, porque lo ideal sería pasar acá con tubería de 40 milímetros o de 50 milímetros. En este caso vamos a pasar con conexiones de 32 milímetros o una pulgada. Y si esta toma de acá es de 32 milímetros y esta de acá también, el hilo lo vamos a lograr pasar por una perforación de lo que tiene la broca acá, 44 milímetros o una pulgada tres cuartos. Entonces las perforaciones las hacemos con esta broca de 44 milímetros y luego podríamos pasar por ahí perfectamente el hilo de esta salida estanque de 32 milímetros. Acá la lógica de funcionamiento es bastante sencilla, por este lado va a entrar el agua y por allá al final va a salir. La idea es que esta doble cámara separe la mayor cantidad de grasas y de materiales pesados que van a precipitar hacia el fondo. Y esto lo vamos a lograr simplemente con una diferencia de niveles en los tubos, tanto de salida por un lado como de entrada del siguiente. Para eso vamos a usar estos codos y ti, que ya les voy a mostrar cómo las vamos a utilizar. Ahora vamos a tomar la broca y vamos a hacer la perforación que nos falta en este lado. Y ya con las dos perforaciones en cada una de las tinetas, vamos a proceder a abrir una de las conexiones de estanque o salida de estanque. Y esta parte con la gomita la vamos a pasar por un lado. Y ahora la vamos a pasar por el siguiente. Y luego esta parte la enroscamos acá. Y ya nos quedan conectados los dos recipientes a través de esta conexión o salida de estanque. Y ahora vamos a hacer lo mismo con estas dos salidas de acá. Y listo, ya tenemos la entrada a nuestra trampa grasa de doble cámara y la salida por este otro costado. Recordemos que por este lado vienen las aguas grises de nuestra casita, la Tiny House. Que primero pasan por una pileta, que todo eso lo va a mostrar en otro video cuando instalemos esto de forma ya definitiva y les muestre todo el sistema como funciona. Pero por ahora les quiero mostrar esta trampa grasa que de verdad es súper sencilla de hacer. Entonces aquí este juego de niveles que les había dicho es que cuando ingresa el agua a la primera tineta podríamos hacer directamente que caiga el agua a través de esta salida, pero podría generar cierta turbulencia aquí y que va a hacer que pase más material sólido de lo que queremos hacia la siguiente cámara. Así que lo que vamos a hacer es utilizar un pedacito de PVC y un codo. Entonces acá lo pondríamos de esta forma y el agua caería con mayor delicadeza porque saldría directamente hacia el agua, no en la superficie. Así que con adhesivo de PVC la vamos a pegar. Lo vamos a pegar acá con el codo apuntando hacia abajo y luego la conexión hacia la otra cámara. Vamos a utilizar nuevamente un pedacito de PVC, una Tee que le vamos a poner de esta forma y luego un trocito que sea más o menos de la mitad del alto del primer recipiente. Y esto lo vamos a conectar acá y lo pondríamos de esta forma. Acá recuerden la parte larga que tiene el tubo, hacia abajo. Acá en la segunda cámara podríamos hacer exactamente lo mismo, dejarlo abierto o bien, poner nuevamente un pedacito de tubo y un codo. En este caso lo vamos a dejar así, libre. Y para terminar, en este lado acá vamos a replicar esta conexión de acá. El pedacito de tubo corto, la Tee, y el pedacito de tubo nuevamente de 32 milímetros. Y nuevamente con el tubo hacia abajo la ponemos en su lugar. Y esa es toda la ciencia del funcionamiento de esta trampa de grasas de doble cámara. Ahora para la unión hacia nuestro sistema, ya que nuestro sistema viene con tubo de 50 milímetros y va a salir con tubo de 50 milímetros. Voy a tener que hacer esta serie de reducciones de 50 a 40, de 40 a 32. Y finalmente un terminal con hilo externo para poder enroscarlo acá. Y lo mismo por este costado de acá. Usaríamos este terminal con hilo externo para enroscarlo acá. Y hay que conectarlo hacia el desagüe de nuestras aguas grises. Entonces, por acá vendrían las aguas grises que ya vienen con jabón, champú y detergente que son biodegradables. Esto nos va a ayudar bastante que el tratamiento sea mucho más sencillo. Pero también traen las grasas del lavaplatos. Recordemos que para no saturar este sistema y no tengamos que estar haciendo mantención a cada rato, necesitamos limpiar muy bien los platos antes de lavarlos. Todos los restos de comida se van a la compostera, a los animales, los como nosotros, lo que sea. Pero acá tenemos que evitar que lleguen. Entonces todos los posibles sólidos materiales más pesados van a decantar y van a caer allá abajo. Se van a quedar allá abajo. Y todas las grasas van a quedar flotando acá arriba. Recuerden que las grasas se separan del agua. Perdonen, chicos, que nuestros vecinos pusieron el generador a benzina, así que van a escuchar un poquito de ruido de fondo. Pero, básicamente, la grasa queda flotando acá, los sólidos allá abajo y el agua más limpia va a quedar aquí al medio. Entonces, por eso este tubo llega solamente hasta la mitad del recipiente, que es donde va a tomar el agua. Entonces, por acá va a pasar el agua hacia la siguiente cámara, donde va a ser el mismo proceso que acá, pero de una forma ya más depurada, porque esto hizo la primera etapa. Acá el agua ya va a llegar bastante más limpia y volvemos a separar los posibles sobrantes de grasa acá arriba, el material más sólido y pesado allá abajo y el resto de agüita pasa por acá. Y es aquí donde finalmente se uniría a nuestros biofiltros, que les voy a mostrar más adelante cómo va a funcionar, y todas las plantas filtradoras que vamos a utilizar en este lugar. Y miren lo que me encontré acá, una lacrón hembra, que está preñada parece, gordita. Y acá ya tenemos hecha la perforación en la tierra, con la forma de las dos tinetas, así que sencillamente la ponemos acá, orientada, como ya le había comentado, en la orientación que dijimos que por acá entra, la toma desde abajo, pasa a la siguiente cámara, la vuelve a tomar desde abajo y continúa el sistema hacia el biofiltro. Ahora sencillamente unimos el desagüe de nuestra casa a este tubo y ya continuamos de aquí hacia allá, en el próximo vídeo. Y listo chicos, como ya hemos estado en el próximo vídeo. ¿Ya vieron? Está conectado a la casa y está funcionando nuestra trampa grasa de doble cámara. Ahora bien, la gracia es que pongamos estas tías acá, que nos van a servir de cámara de inspección. Entonces, si es que esto se llegara a tapar, simplemente le metemos un palito, alguna varita, y destapamos el conducto y ya de nuevo comienza a funcionar todo. Y por supuesto, todo lo que continúa en la parte de acá, se lo podemos traer en un video más adelante. Así que estén súper atentos. Por supuesto amigos, estas trampas de grasas hay que hacerle limpieza cada cierto tiempo. La mantención es súper sencilla, básicamente consiste en sacar los sólidos del fondo, sacar la grasa en la superficie y cambiar el agua. Es así de sencillo. De todas formas, cuando me toque hacerlo, se los voy a compartir en un video para que les quede más claro. Y amigos, la verdad es que quería mostrarles bien y explicarles cómo funcionaba en detalle todo esto de la trampa grasa, todo el mecanismo que tiene por los ductos de agua, y cómo en la primera cámara quedan gran parte de las grasas y de las partículas más pesadas, y cómo se va limpiando en la segunda cámara. Pero la verdad es que nuestros amigos de Permacultura Holística, Martín y compañía, y con su familia, se mandaron una clase magistral de cómo funciona esto. Le di harta vuelta a cómo mejorar la explicación, y creo que simplemente no puedo. Es que de verdad es una clase magistral. Incluso hicieron una maqueta chiquitita, con la cual explican, a través de grasa y restos de mate, cómo van pasando las partículas de cámara en cámara, y cómo salen al final. Así que mejor a que yo les vuelva a explicar lo mismo, y que seguro no me va a salir tan bien como a ellos, les voy a dejar acá arriba, en una tarjetita, el link directo hacia ese video, para que se puedan pasar luego, y revisen bien en detalle cómo funciona. Desde ya chicos de Permacultura Holística, les mando un gran abrazo acá desde Chile, y esperamos vernos pronto, en algún momento, allá en su tierra, o acá. Así que, un abrazo chicos. Y ya llegamos al final del video. Si les gustó, por favor, dejen un enorme like acá abajo. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar acá abajo, en los comentarios. Y si no tienen duda, por favor, dejen lo que sea. Cualquier comentario, ya sea con una carita feliz, un dedito hacia arriba, un corazón verde, lo que sea. Porque mientras más interacciones tiene el video, le decimos a YouTube, que los videos de este canal, son de utilidad, y se los recomienda a más personas. Lo mismo que compartir, por favor, si tienen a alguien que le pueda servir este video, compártanselo. Y si aún no forman parte de esta linda comunidad de sustentables, acá les dejo el botón de suscribir, así que solo tienen que pinchar ahí, y activar la campanita, para que no se pierda ningún aporte de nuestro canal. Y por acá, te voy a dejar la lista de reproducción, con todos los videos sobre este biofiltro casero. Así que, no te los puedes perder. Sin nada más que decir amigos, me despido. Chau chau.